La violencia contra las mujeres no disminuirá con la implementación de cadena perpetua en el país, expone la feminista María Teresa Blandón. Y lo que hacen es incluir una excepción que contradice, digamos, lo que esté establecido. De tal manera que, como han dicho organismos de derecho humano y jurista, esto es un adefesio jurídico cuya aplicación efectiva va a tener muchísimas dificultades. Esto es lo primero. Lo segundo es que todas las organizaciones feministas del país hemos rechazado la cadena perpetua o cárcel de por vida, como se le llama ahora, porque somos conscientes de que en ningún país del mundo, en ninguno, ni siquiera en los más democráticos, en los más respetuosos de los derechos humanos, esta medida ha resuelto el problema de la violencia contra las niñas y las mujeres. Contrario a lo que señalan las autoridades de gobierno, Blandón reprocha que no se le preste la importancia a nivel de Estado que la problemática amerita. Llevamos ya, en lo que va del año, 68 mujeres y niñas asesinadas y el régimen no ha hecho nada para prevenirlo. Tenemos miles de niñas que han sido víctimas de abuso sexual y que han sido obligadas a, digamos, cargar con embarazos productos de la violación y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. No hay ninguna política orientada a prevenir la violencia y a evitar la impunidad. Imagínese pues que desde que Ortega y Murillo regresaron al poder, no hay ni un peso, ni un Córdoba dedicado, ni cinco boyos, como dice la señora Murillo, dedicado en el presupuesto general de la República a enfrentar el problema de la violencia de género, a pesar de que la ley 779 obliga al régimen, al gobierno, pues, a hacer eso. O sea, lo que hay aquí es una grosera manipulación de un problema gravísimo que afecta a miles de familias nicaragüenses y que nos ha dejado muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Y a nosotras nos indigna que se manosee ese dolor de las víctimas para aprobar una ley que evidentemente tiene fines partidarios, políticos. Marcos Medina, Noticias 12.